y sepáis que los casos de uso al sí pero los casos de uso al final es entrar dentro del funcionamiento en este caso nosotros vamos de los casos de uso con el domus pero jolín vamos a tocarle las tripas un poco al edomus bueno empezamos buenas tardes a todos y bienvenidos al webinar sobre open hab open hub que decimos algunos hoy es día 6 de abril del 2020 5 y 7 de la tarde y estamos aquí casi 60 personas para hablar de esto vemos un rato por el chat hemos preguntado qué webinars quieren la comunidad para la semana que viene y nos piden webinar sobre y don más en detalle dos más en detalle fibra más en detalle o sea la peña quiere más lo único que algunos de esos webinars ya son los cursos oficiales de pago espero que nos escuchéis bien y nos veáis bien un poquito de ruido si se oye mal me paráis y bueno si no retoma miriam o si no pues paramos o conectamos por otro lado o haremos algo son y 7 empezaremos empezaremos ahí 10 si tengo que pagar el móvil por pero matarlo tal cual bueno se me oye bien parece que aún sí 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 yo nosotros vamos yo tengo bien vale me confirmas para el chat si estoy contigo oriol si yo te oigo bien efectivamente oriol si pues estaría bien hacer webinar sobre dispositivos de hecho los dos casos de uso que vamos a hacer esta semana los dos al final se centran sobre el smart implant es uno de los dispositivos de fibaro que nos resulta más interesante la verdad lo único es cierto que no lo vamos a hacer con cada controlador que el caso de uso es en concreto con el idomo que no le va a dar tiempo haré un poco idomo y quizá un poco de fibaro hay una pregunta de luís ángel wyson que pregunta se puede integrar knx con zeta wave bueno la respuesta es que sí y hoy lo voy a explicar porque se puede hacer con open hb y se puede hacer con gdome vale con gdome lo explicamos un poquito el otro día a lo mejor hacemos algo la semana la semana próxima al respecto con knx gdome integraciones y hoy voy a explicar un poquito cómo se puede hacer la integración con knx y open hb vale muy interesante yo tengo me escucháis a mí uno y lo de fondo estoy ubicada en una zona de paso es que de momento no nos dejan echar a los niños fuera de casa mientras hacemos el webinar entonces hay que escucharlos se escucha bien vale valentín gracias y nueve venga ya tienes que empezar dale damos un minuto de un minuto de gracia un minuto de gracia venga me parece me parece bien y compartimos compartes tu tu pantalla para que veamos la presentación que ha estado borrándose el hombre de open hb a ir a tope así que lo que me parece me parece bien lo que unas clases de las mejores escenas de domus sí efectivamente las mejores escenas de domus podría ser interesante para los próximos webinar a ver aitor no me queda no tengo claro si la gente te lee pues supongo que si yo es el primero que veo ahí todo exprésate leemos te leemos aitor exprésate más eres el aitor que yo pienso que es o te leo a panelista aitor conoces open hb aitor será que lo envían solo a los panelistas si hay un desplegable y podéis enviar a los panelistas o a todo el mundo sí 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 eso es bueno bueno son y 10 y vamos a empezar tenemos todos con lo bueno si lo conozco a bueno aitor quieres que te leemos a panelista y comentas con nosotros nos conocemos de los cursos de técnica es lo que le iba a decir o sea que es el aitor es el aitor que yo pensaba venga aitor anímate te leo a panelista a la de una a la de dos a ver a ver si se pronuncia se ha ido de la sesión sabe que está sin peinar bueno aitor puedo escribir lo que queráis pero hablar no vale pues te preguntaré pero en mis en mis transparencias sale técnica o sea que vamos bien vamos bien bueno pues nada buenas tardes a todos y bienvenidos el webinar de hoy va sobre open hb open hb es un software libre con origen en alemania que tiene la ambición de ser una plataforma de sistema de control de domótica un poco agnóstica tecnológicamente quiere decir que da igual la tecnología que surja ahora o en el futuro que mediante unos mecanismos que vamos a ver que se llaman bindings es capaz de conectar con casi cualquier tecnología por por ip o por radio o por cable o por puerto serial o por lo que sea bueno es una plataforma más o menos interesante los resultados pueden ser muy profesionales y espectaculares pero el peaje que hay que pagar es que mira juan jose varas levanta la mano hola juan jose el peaje que hay que pagar es que es difícil de configurar y tiene bastantes matices a mí lo que más me llama la atención es la potencia que tiene y en los resultados que se pueden llegar a conseguir también tengo que decir que bueno pues de un tiempo a esta parte desde hace dos o tres años hay bastantes iniciativas de software libre para sistemas de control de domótica ya hemos visto una que es jito es un software libre es open source la diferencia es que chido no hay una empresa detrás que además de desarrollar el software pues vende el hardware vende los controladores mantiene el market y y bueno pues hace sus proyectos y sus desarrollos luego pues a nivel de software libre tenéis domotic domotic zeta lo voy a escribir en el chat como se escribe se escribe que es una plataforma de software libre bueno para empezar muy sencillita de instalar y que corre bien en windows y para empezar está bien pero a mi opinión se queda un poco corta y luego pues bueno hay dos iniciativas también de software libres muy muy interesantes una es home assistant escrita en python y promovida sobre todo por un holandés que viene a eeuu y con una gran comodidad y la otra es open hb que las la que nos incumbe hoy escrita en java y java es un poco más lento un poco más pesado te y con origen en alemania entonces aquí en europa los plugins los bindings todo pues es un poco más cercano a lo que tenemos en el mercado europeo y estamos más cerca de los de estos alemanes que lo han desarrollado aquí no hay una empresa detrás lo que hay es la open hb foundation es una fundación pues que mantiene un poco los servidores y el servicio online servicio en la nube etcétera etcétera bueno entonces voy a compartir una persona que ha levantado la mano iván gil has levantado la mano por error o realmente quieres hablar porque tienes algo importantísimo fundamental que decir a ver 1 2 3 responde otra vez error vale pues entonces nada te bajo la mano bajo la mano está aprobando la función bueno pues voy a compartir mi pantalla a ver si esto funciona por aquí hoy vamos a ver si comparto por aquí por ejemplo por aquí y por aquí bueno veis ahí mi pantalla miriam sí sí no va para adelante ni para atrás pues sí que estamos bien bueno pues nada al aparato miriam suárez suárez mirin susu de domótica da vinci y josé miguel ruivarás chemi de domótica da vinci también encantados de estar hoy con vosotros y aquí tenéis mi presentación sobre open hb a ver esto tarda en pasar así no me gusta mucho bueno como os he dicho bueno pues es una plataforma de control domótica que quiere ser un poco agnóstica tecnológicamente en el sentido de que no se casa ni con zeta web ni con en ocean ni con knx ni con nadie ellos lo que esperan hacer es la plataforma daros la el cerebro de la bestia la base de datos y la gestión de todo y ahí le vais a poniendo brazos cuerpos de piernas dedos y lo que haga falta para ir complementando lo vale y aspira a ser una solución única y simple de integración aspira a tener unos interfaces de usuario uniformes aspira a tener una coherencia transversal con toda la lógica y bueno como he dicho es el origen en alemania es para los que no tengan ninguna experiencia con domótica y con sistemas de control y con ningún protocolo pues quizá esto puede ser durillo a no ser que sean personas que vengan del mundo del desarrollo web y del mundo linux y manejen un poco lo que es montar un servidor un linux una base de datos y para los que tengan cierta experiencia con sistemas de control o con controladores de los que hemos hablado estos días los que tengáis cierta experiencia con edomus o con fibaro o con gdom o con smart thing o con z way me lo que a mí me ha parecido muy interesante de probar opena chávez son dos cosas primero que si lo montáis sobre una razón que si lo montáis sobre una raspberry pi podéis aprender bastante sobre si todo sí 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 prácticamente los últimos cinco segundos no te lo hemos escuchado verdad que vosotros también lo habéis escuchado entrecortado a ver voy a probar entonces compartir mi pantalla de otra manera que sea menos lesiva para mi ordenador un segundito un segundito corto por aquí abro por allá y continúo con el discurso bueno pues os decía que para aquellos que vamos a ver si lo veis por aquí mejor a ver pantalla completa cómo es esto mejor full screen vale bueno pues para aquellos de vosotros que hayáis tenido experiencia con ciertos controladores como los que hablamos la semana pasada gdom edomus fíbaro z way me o smart things el probar esta solución nos puede permitir aprender sobre raspberry aprender sobre linux aprender un poquito de bases de datos de interfaces de usuario y como decíamos un poco el otro día con jid bueno en el pn hb tienes que ir construyéndole tú todo primero la base luego enlazar con las diferentes tecnologías de domótica finalmente los interfaces de usuario tienes que ir haciéndolo todo un poco todo pero aprendes un montón y entiendes cómo están hechos los otros controladores donde te lo dan hecho y muchas veces te permite resolver problemas así que bueno pues por ahí a mí me ha servido como aprendizaje y así lo hago en los vale y bueno pues se pueden conseguir resultados espectaculares aunque a veces es un poquito difícil de configurar ahí veis una transparencia otra con la integración con netflix y pues otra como como esta que ya cuando yo lo vi esto es un bueno pues ya es el interfaz avanzado con un skin o con un interfaz por encima más avanzado pero ya cuando yo vi esto yo dije esto me volvió loco y digo esto yo lo tengo que hacer como sea y aquí veis por ejemplo pues cosas tan chulas como la posición del sol sobre la vivienda y la sombra que proyecta vale o cosas tan chulas como que este señor además de manejar el el netflix pues tiene un bmw y 3 y lo tiene pegado a la domótica y lo ve como lo carga como no lo carga el histórico de carga etcétera etcétera vale no os digo pues si tienes un tesla o cualquier otro tipo de coche va mejor así miriam bueno pues lo dicho se puede conseguir un interfaz totalmente personalidad dado y unos resultados realmente increíbles pero es un poquito difícil de configurar así que bueno pues vamos vamos a ello vale otra de las opciones que puede ser interesante para algunos de vosotros es bueno puedo tener el open hb como sistema primario en mi casa o si no lo puedo meter como sistema secundario e intentar hacer estas visualizaciones tan bonitas y es una muy buena opción para que sea el sistema de respaldo esté de secundario y lo pongáis como tablet anclada a la pared vale porque bueno realmente se pueden hacer paneles muy muy vistosos entonces como he dicho bueno pues está basado en el entorno de eclipse un entorno de programación sobradamente conocido muy utilizado y está escrito en java con sus luces y sus sombras no históricamente el desarrollo del mundo se ha hecho mucho mucho en java era líder pero desde hace unos años pues parece que la comunidad de desarrolladores prefiere python porque es más ágil y más rápido y podemos instalarlo en mac en windows y en linux nosotros lo hemos probado con virtualbox en virtualizaciones con linux y sobre windows y ahí nos ha dado bastante más quebradores de cabeza hacerlo funcionar bien y el sobre mac no tengo experiencia pero bueno mi consejo sería para probar empezar a instalándolo a lo mejor en windows luego a lo mejor en windows con virtualbox y una máquina virtual luego pues a lo mejor con una raspberry y con linux y finalmente si tenéis un proyecto gordo un proyecto serio pues nada se montan servidores linux y sería la mejor opción entonces cómo se configura y cómo se instala openhab pues nada vais a la página de openhab y tenéis diferentes opciones de descarga según vuestra plataforma vale desde los paquetes típicos de debian o ubuntu etcétera para linux hasta una imagen de una raspberry pi instalables para windows para mac o incluso se puede instalar en estos contenedores que ahora gustan mucho a los desarrolladores y a los informáticos que se llaman docker te dan un poco todas las opciones vale bueno pues la instalación es bastante sencilla no me voy a detener mucho simplemente bueno pues lo dicho lo más sencillo es en si es en raspberry pi pues te descargas la imagen que más una tarjeta micro sd arrancas la raspberry pi con la micro tarjeta micro sd y el sistema operativo arranca y tenéis vuestra primera acceso al sistema openhab si es con un linux ya instalado pues nada tenéis que hacer el típico w get instaláis el paquete bueno entonces una vez que tenéis una primera instalación hecha bueno pues se supone que en el en el ordenador o en el sistema donde lo habéis instalado podéis atacar a la dirección ip con el navegador de internet con chrome o con firefox al puerto 8080 y os sale esta pantalla en esta pantalla podéis hacer una instalación simple instalación estándar una instalación estándar una instalación experta o una instalación de demo mi consejo es que bueno si queréis ver un demo pues instalar el demo si venís del de las de una instalación de la versión 1.0 pues hagáis la experta o si queréis algo simplificado y sencilla una provecilla el simple pero bueno de todas todas yo haría instalación estándar que es el botón que pone ahí estándar que la instalación normal y corriente y ya está vale entonces una vez que le das a la instalación estándar pues pasan 10 15 minutos y entonces sí que ya despliega todo el sistema y hace toda la instalación te perdimos te has quedado congelado se fue hoy estoy teniendo problemas de conexión a ver a ver a ver si me veis mejor y 24 he vuelto si he vuelto no vale es que ahora no tengo a miriam aquí que me cuente que me he perdido se puede usar con raspberry 2 se usa raspberry 2 entiendo que sí hay problemas con el audio bueno pues ahí está se llevan una botella es que se queda seco gracias bueno seguimos a pesar de los problemas técnicos que parece que tenemos hoy comparto mi pantalla otra vez bueno pues una vez que hemos hecho la instalación si hemos hecho la instalación en modo simple me sale este interfaz usuario en el puerto 8080 donde veis los diferentes interfaces de usuario aquí lo que os puedo decir es que bueno a mí lo primero que me costó un poco es entender por qué había diferentes interfaces de usuario y para qué servía cada uno el equipo de rest api home builder basic ui a chave panel bueno pues la cuestión es que ha habido varios desarrollos en paralelo y hay varias formas de hacer lo mismo entonces uno tiene que elegir la que más le guste hay varios caminos yo os voy a decir los caminos que a mí más me han gustado para hacer esto y los interfaces que hay que utilizar para cada cosa pero reconozco que no pena chave esto es lo que me ha resultado un poquito más lioso vale aquí explico un poco para qué significa cada uno no me voy a parar demasiado porque bueno lo suyo es verlo en la en la práctica vale luego lo voy a explicar bueno ahí esta pantalla me gusta un poco más es si me hacéis caso y hacéis la instalación estándar ahora bien para open hb3 se van a verificar todas las interfaces a ver si es la buena gracias aitor gracias pues si yo es que esto es lo que más me costó bueno si me hacéis caso y hacéis la instalación estándar pues lo que os va a llegar a salir es algo parecido a esto y sobre todo bueno pues ya os adelanto que yo el que más utilizo y el que más me gusta es el paper UI el paper user interface utilizo muy poquito el el hb min que cada vez me gusta menos dice jimmy cuáles de los contadores están los vistas pregunta para después y bueno pues los enseñaré un poquito para qué sirve cada uno de los demás vale entonces bueno pues algunas notas sobre la instalación bueno si habéis hecho una instalación en raspberry os habéis descargado como he dicho antes os descargáis la imagen como se hace casi siempre con raspberry te descargas la imagen con el sistema operativo el sistema que quieres utilizar quemas una tarjeta micro sd y arrancas la raspberry bueno pues la raspberry entonces pone un sistema que es un raspian pero bueno modificado y lo llaman open hb i a n open hb i a n y nada después mi consejo aquí es que bueno podéis sacar un poco más funcionalidades avanzadas podéis entrar en la raspberry por ssh y como se entra en la raspberry por ssh por línea de comando bueno pues si estáis en un linux o en un back pues ponéis el comando adecuado o si estáis en windows también se puede echar entrar con un programita que se llama putty con el putty aquí ponéis la dirección ip y el puerto 22 y al final pues bueno entráis en línea de comando de la raspberry pi esto está bastante bien trabajado aquí en la pantalla de inicio de la raspberry pi en open hb i a n te dice la ip te dice como el estado un poco del sistema si tienes actualizaciones por ejemplo en esta captura de ayer pues el mío tiene cinco actualizaciones y mi consejo es que ejecutáis este comando que pongo aquí el open hb i a n porque porque para se tienen currada una herramienta de configuración automática y esto por ejemplo lo sufrimos mucho en el último curso mis alumnos lo pueden corroborar porque nosotros instalamos el open hb en virtualbox con linux y ahí pues instalamos primero en linux un debian o un o un ubuntu y luego estudiamos con paquetes el open hb pero no teníamos el open hb i a n que sí que tienes en raspberry es que tengo la sensación que esta gente de open hb pues es muy farafa de las raspberries y todo lo más interesante lo ponen para raspberry entonces esta herramienta así que está muy bien porque te permite actualizar de manera transparente el sistema y hacer un montón de cosas sin tener casi conocimientos de bajo nivel de linux sobre todo quiero llamar la atención sobre esta funcionalidad que está aquí que se llama apply improvements o no perdón la siguiente la 20 optional components la en el optional components mirar que cosas están interesantes puedes instalar mqtt que bueno muchos no sabréis lo que es pero os digo que es una cosa que se está utilizando mucho y es muy interesante aquí puedes utilizar mqtt puedes instalar mqtt sin tener conocimientos puedes instalar influx db y grafana para tener una base de datos para guardar los datos y para pintarlos esto pues lo conseguimos hacer por la parte linux pero hay que ir paso por paso instalando el influx db instalando grafana es bastante farragosillo pues aquí te lo hace automáticamente o por ejemplo si quieres instalar para que sea compatible tu plataforma con knx pues aquí lo puedes hacer vale es bastante interesante entonces bueno la verdad que es me es una pena que no esté esta funcionalidad en en todas las plataformas yo sólo la he visto en raspberry y bueno a ver si por lo menos para la versión 3 pues la tenemos vale pero si esto la dice esto en en raspberry pues lo dicho el el configurador este es algo absolutamente recomendable en mi opinión vale mira aitor aitor te comenta aitor justo te enlaza dice que se puede instalar open avian bueno en cualquier distribución se puede instalar el configurador bueno bueno me gustaría explicar a algunos conceptos que también me costó cuando yo abordé open hb me costó entenderlos sobre esa terminología en estos webinars me estoy dando cuenta que a las mismas cosas en cada plataforma la llaman de una manera cuando un día distinta cuando un dispositivo tiene varias varios varias capacidades podemos tener un módulo doble que gestiona dos luces en un sitio lo llaman canales en otro sitio lo llaman objetos en otro sitio y cuando una plataforma le añadimos aderezos para que haga cosas adicionales pues en algún sitio lo llaman plugins en otro lo llaman apps en otro lo llaman bindings bueno pues es un poco los mismos perros con distintos callares pero bueno hay que tenerlo claro entonces en en open hb el primer concepto que me gustaría transmitiros es en open hb todo todo se hace con esto que llaman things things es la palabra sin significa cosa o objeto en inglés y 5 corresponde normalmente a un dispositivo un dispositivo físico o un objeto real por ejemplo un módulo doble no doble y y el objeto puede tener diferentes capacidades por ejemplo en este caso pues tengo un 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 módulo que es capaz de manejar dos circuitos de iluminación bueno pues cada circuito se llaman ítems ítem o pues no canales yo es la mejor manera que lo puedo traducir esto de ítems entonces pues bueno digamos que el concepto es things dispositivos físicos ítems canales entonces bueno pues aquí para simplificaros la vida os digo que hay un apartado que lo vamos a ver ahora después dónde está que el ítem linking el enlazado de de canales lo tenemos que hacer en modo simplificado entonces esto ayuda un montón sobre todo cuando eres novato por si lo pones en modo simplificado cada vez que tú añades un dispositivo a la plataforma un lo que llaman un un thing pues nos crea y nos vincula automáticamente todas sus funcionalidades o canales estos ítems vale entonces absolutamente recomendable el poner esto en modo simplificado por lo menos si no sabes muy bien lo que estás haciendo o si eres novati entonces recopilo un poco yo hago mi instalación le doy al modo estándar y cuando termino el modo estándar llego a una pantalla como esta pues prácticamente lo primero que tendríais que hacer sería venir al openha vía config y hacer la configuración simplificada y después venir aquí al simple vale y entonces aquí para empezar haríais dos cosas uno poner el item link en el modo simplificado y dos hacer los ajustes regionales es decir el idioma y donde y donde vives vale esto es bastante bastante recomendable entonces repito cuando llego a esta pantalla una vez que he hecho una instalación correcta el interfaz para manejarlo todo todas las tripas normalmente el que más me gusta es el paper UI UI es la abreviatura de user interface interfaz de usuario pues y paper es papel pues el paper UI y dentro del paper UI pues lo primero que tendríamos que ir a dentro de los menús que nos aparecen es configuración sistema y dentro de configuración sistema ahí tenemos la opción de poner el item linking en modo simple y hacer la configuración regional de poner nuestro idioma y el lugar donde donde vivimos vale bueno pues ese sería el primer concepto en los items y los things no los digamos los dispositivos físicos y sus canales y el otro concepto que en open hd son los bindings en inglés lo podríamos traducir como enlaces o conexiones y esto es lo que hemos llamado en otras plataformas que hemos visto pues los apps o que llamábamos en ZWIMI o plugins que llamamos en GDOM vale y aquí sí que hay una comunidad potentísima y hay casi para cualquier cosa digo lo que digo siempre muchas veces es muy divertido ver los nuevos bindings que hay para descubrir nuevas cosas que van que van saliendo vale entonces cómo se configura o cómo se llega a estos bindings pues desde la página de inicio repito hay que poner en el navegador http dos puntos la ip del sistema donde lo hayamos montado y el puerto es el 8080 de todos los interfaces que nos da pues vamos al paper UI y dentro del paper UI pues tenemos aquí un apartado que pone addons binding y dentro de addons binding se nos muestra toda la lista de bindings oficiales para instalar vale para usuarios expertos de hecho se pueden instalar casi cualquier binding que tú te programas se puede hacer por línea de comando se puede hacer un poco lo que quieras pues el sistema es tuyo y tú eres el root y puedes hacer lo que quieras pero bueno la verdad es que instalarlos por aquí pues suele ser bastante cómodo y no suele haber ningún problema simplemente elegimos el binding que queremos le damos aquí a instalar y ya nos lo instala entonces bueno pues hay un montón de bindings de un montón de cosas evidentemente por los principales son los que más nos interesan pues son los de Z-Wave, los de Notion, los de KNX o integrar Philips V o el Ternostato Nest que cada vez hay más dificultades se te ha cortado que nos ha quedado ahí Chemi, 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 puedes repetir lo último que has dicho en los últimos 10 segundos es que ahí se te ha cortado vale he dejado de compartir la pantalla, ¿me veis bien? ha sido eso sí, ahora te vemos bien repite lo último los últimos 10 segundos se han empezado a cortar mal lo único que estaba diciendo es que desde la página tú entras en el sistema la dirección IP dos puntos puerto 8080 eliges el paper UI te vas a addons y ahí tienes todos los bindings para instalarlos se puede instalar por línea de comando se pueden poner prácticamente los bindings que tú tú quieres programar pero ahí puedes instalar los bindings oficiales y bueno, aunque hay muchísimos pues los que más nos interesan pues son evidentemente los relacionados con Z-Wave, con Zigbee o con EnOcean o la integración pues de los sospechosos habituales del Ternostato Nest que cada vez lo complican más o las luces Philips V o Sonos, etcétera, etcétera, etcétera Venga, vuelvo a la presentación Te decía Aitor antes de que sigas que eso de modo simple que no, por favor, que no que eres un hereje ya nos explicará por qué ya lo sé pero para novatos está bien luego, claro luego rápidamente pasas a quitarlo claro, pero para empezar y esto es para novatos Aitor de momento bueno, continúo si es que esto quiere vale, entonces he explicado hasta aquí he explicado tres conceptos el concepto de ítem o objeto o dispositivo físico perdón, eso es thing ítem que es el canal de cada dispositivo y el concepto de Binding, ¿vale? bueno, pues el siguiente concepto que hay en OpenHV que es muy chulo es el inbox, tenemos un inbox en el Paper UI donde, bueno, pues una vez que instalamos un Binding lo que intenta el sistema es buscar dispositivos que haya en la red compatibles con ese Binding si yo pongo el Binding para la televisión Samsung y tengo una tele Samsung en la misma red pues seguramente la va a encontrar y va a aparecer en el inbox si yo añado correctamente mi bridge con mis Philips Hue y hay 10 luces Philips Hue en mi casa en el inbox van a aparecer las 10 luces Philips Hue etcétera, etcétera, etcétera entonces, pues bueno en el inbox es como un buzón de entrada donde una vez que has configurado los Binding correctamente con sus características y el protocolo la plataforma OpenHV es capaz de hablar a través de ese protocolo puede que encuentre directamente un montón de cosas aparecen en el inbox y a través del inbox ya las puedes añadir como things como objetos físicos y sus canales como ítems ¿vale? y esta forma de añadirlo pues si tenéis puesto el simple mode pues realmente son un par de clics ¿vale? es lo que explico después ¿no? pues inbox monitoriza las redes periódicamente para detectar dispositivos compatibles con esos bindings instalados y así poderos añadir en un par de clics por ejemplo pues si yo pongo el Binding del Google Chromecast y tengo un Google Chromecast o un asistente de Google Home pues seguramente lo va a encontrar y va a aparecer ahí y ya lo puedo añadir a mi plataforma y lo puedo utilizar ¿vale? y aquí añado que aunque yo digan por ahí que soy un hereje pues que para que realmente sean un par de clics hay que poner el ítem link en simple modo ¿no? pero lo repito aquí y sabe un poco verdad Aitor esta transparencia la borraré para la versión final y te la dedico vale entonces vamos a ver alguno de los bindings ¿vale? y voy a poner tres o cuatro ejemplos de binding el primero sería el binding del ThetaWave ¿vale? bueno pues ya lo sabéis que desde Domotica DaVinci somos bastante ah si te vas para un segundo desde Domotica DaVinci desde los sistemas de control domótico nos gustan los sistemas de control inalámbricos mallados multifabricantes sistemas de control verdaderamente inalámbricos mallados multifabricantes no hay tantos Z-Wave Zigbee en Ocean y poco más y dentro de ellos pues el Z-Wave nos encanta entonces bueno pues que os puedo contar del binding del Z-Wave pues lo primero que necesito es algo que hable Z-Wave o que le permita a esta Raspberry Pi o a este ordenador o a este NAS o a este lugar donde haya montado el OpenHAB que se comunique en 868 MHz a través del Z-Wave entonces que necesito pues necesito un pincho un dongle puede ser perfectamente el de IOTech puede ser el UZB de Z-Wave Mi que ya me has hablado de él o puede ser perfectamente la Raspberry con Z en una Raspberry puede ser cualquiera de ellos yo los he probado los tres y los tres van muy bien aunque el que más nos gusta es el de la izquierda el USB de IOTech y a Héctor puede dar fe también vale no sé si Héctor tiene opinión cuál es el que más le gusta de los tres que se pronuncie por el chat bueno es que entre la batería por la batería que tiene el de ION Labs la verdad que merece la pena frente al mini adaptador pero bueno bueno ves lo que dice por la batería integrada por la batería integrada y entonces nada pues lo dicho vais al paper UI add-ons bindings buscáis el binding de Z-Wave y le dais al botón instalar binding ¿eh? ¿por qué tengo que esperar Miriam? hoy la conexión porque hoy la conexión va bastante mal y sí que se te corta rato es por es por la lluvia bueno entonces un warning aquí otro warning el binding de Z-Wave está encima del de Z-Wave no es ni la primera ni la segunda vez que he ido a poner uno y he puesto el otro y no tiene nada que ver uno es de Z-Wave con una antena Z-Wave y el otro es el que me permite conectarme con un controlador POP o con un controlador Z-Wave basado en el software Z-Wave que vimos el software así que como esto es para novato de nuevo por favor no confundáis los dos bindings porque no tienen nada que ver ¿vale? bueno más cosas entonces como he dicho bueno pues requiere un pincho o un 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 antena o un dispositivo que sea capaz de hablar Z-Wave entonces cuando cuando instalamos el binding y ponemos el dispositivo Z-Wave pues el la plataforma lo descubre y es lo primero es lo primero que hace ¿vale? aquí lo veis cuando tienes el binding pues lo primero que añades es el controlador ¿eh? y lo puedes ir configurando ¿eh? hay que configurar alguna cosilla si por ejemplo lo estáis haciendo en Windows y lo habéis puesto por USB pues hay que decirle el puerto com si estáis en Linux pues hay que decirle el puerto barra TTY barra tal donde está el el dispositivo etcétera etcétera ¿vale? y luego hay algunas configuraciones más hoy no voy a entrar en esto pero bueno ya os he contado en alguna ocasión que soy muy aficionado a probar cosas y a mí me gusta meter los controladores como secundario de mi Edomus porque no quiero sacar todas las cosas de mi Edomus para probarlas y entonces pues en algunas ocasiones he puesto el controlador Z-Wave como secundario pues ahí bueno tenéis en la configuración los menús como ponerlo como secundario y bueno hay que hacer alguna cosa más que es compleja no la voy a explicar hoy pero que sepáis que se puede hacer una vez que he pasado todo esto pues el Binding crea el dispositivo y sus canales pues aparece el Z-Wave Stick y aparecen unos canales interesantes que más o menos lo que vienen a decir son las tramas las tramas que envía las tramas que están aceptadas las tramas que están rechazadas las tramas que están canceladas bueno pues está bastante bien incluso puedo pintar gráficas con esto ¿vale? y entonces pues nada si va todo bien pues va a apareceros en vuestra lista de objetos el Z-Wave Controller en verde y online y entonces ya estáis en disposición de poder ir al bueno aquí veis como se ve el objeto con sus tramas admitidas rechazadas canceladas etcétera y ya podéis ir al inbox y le dais al botón más y dices quiero añadir cosas Z-Wave y pone el controlador en modo inclusión y va creando los y podéis ir incluyendo los objetos uno por uno como se hace siempre con el Z-Wave en el procedimiento de inclusión si como yo hacéis cosas un poco más extrañas estoy gorda estamos en Asturias Miguel Ángel que nos ha ido se te ha caído la red he vuelto sí pero ojo que rabia porque la semana pasas estuve bien ya probamos ayer verdad con Zoom tuvimos que hacer un evento nuestro y la verdad es que que rabia porque desde ayer a ver estabas puedes retomar la presentación ahora he vuelto a perdonar pero hoy parece que llueve y se escucha bastante peor sí venga voy a compartir mi pantalla otra vez como 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 estamos en Asturias no llueve apenas sí efectivamente te habías quedado como bien dice Aitor bueno me había quedado en que bueno pues una vez que tenemos configurado el binding y configurado el pincho pues puedo ir al inbox y puedo decirle de añadir nuevos dispositivos Z-Wave como hacemos con cualquier controlador vamos haciendo el procedimiento de inclusión vale no tiene gran ciencia y si hacéis cosas un poco extrañas como las que yo hago y el pincho lo habéis puesto en modo secundario pues directamente en el inbox el pincho va ya hablando con todos los dispositivos porque se sabe el home id los descubre y te aparecen todos los dispositivos de golpe esto es una configuración avanzada pero bueno pues como yo os he dicho con el sobre todo con el USB este de Aeotec es relativamente sencillo meterlo como secundario en un GDON en un EDOMUS o en un FIBARO y luego lo pones en el OpenHAB y entonces te aparecen todos los nodos no me voy a detener mucho más simplemente por ilustrarlo además de en el paper UI pues en el H-A-B-M-I-N es otro interfaz que te permite hacer cosas muy parecidas a mí no me gusta mucho pero sí que en particular tienes más menús con pues las posibilidades de hacer un soft reset del controlador un hard reset de resetear el ZWay del todo excluir los dispositivos o hacer un synchronized network o esto que llamamos network health o curar la red que es que el controlador habla con todos los nodos les pregunta por sus vecinos y rehace la red mallada bueno pues todas estas funciones las tenéis también en este en este otro interfaz vale repito una cosa que estaba diciendo antes y es que tanto en el paper UI como en el H-A-B-M-I-N se pueden hacer cosas parecidas y uno las puede hacer donde más le guste no se puede hacer todo en todos los sitios y no hay uno que lo haga todo muy muy bien pero en general el 90% de lo que yo hago lo hago en el interfaz paper UI y no me complico más y este lo utilizo cada vez menos vale bueno ejemplo número 2 de binding bueno pues os había dicho que no había que confundir el binding de Z-UAV con el de Z-UAI pues este binding lo que me permite es integrar por IP un controlador que tenga el software Z-UAI-MI y que maneje él a su vez la red Z-UAI entonces esta configuración a mí me gusta porque cuando le pongo el pincho USB directamente a la Raspberry sobre todo cuando lo metió como secundario a veces tenía un poco de lajo un poquito de retraso y no me gustaba mucho y sin embargo aquí lo que hace el OpenHAB es que habla por TCP y IP con mi controlador POP o mi controlador Z-UAI que yo considere y bueno pues digamos que independizo mejor la gestión del Z-UAI y la gestión del OpenHAB vale y el resultado realmente es espectacular pues lo dicho tenéis que ir a donde los bindings añadir el binding de Z-UAI de Z-UAI pones la IP de tu servidor login y password y pues te aparecen todos los dispositivos de golpe como digo aquí van a aparecer un montón de dispositivos Z-UAI en el inbox de golpe ¿por qué? porque una vez que tienes tu Z-UAI server conectado y sale online lo que hace el OpenHAB es que le pregunta por ejemplo el controlador POP vale aquí estoy este es mi login este es tu password dime que tienes y le empiezo a soltar pues mira tengo tres persianatos luces ocho termostatos un sensor un multisensor un dimmer y todo eso te aparece en el inbox y lo puedes ir añadiendo veis aquí aparece como Z-UAI device pero Z-UAI es un dispositivo a través de la IP del controlador y con el número entonces bueno pues es una cosa que yo he hecho que he probado que lo hemos probado en los cursos y la verdad es que pues muy muy bien esto me ha dado me ha dado muy buenos resultados y es una cosa que yo aconsejo hacerlo bueno vamos a hacer una parada aquí antes de pasar al tercer binding a ver si va todo bien si ya me escucháis un poco mejor y si alguien tiene alguna pregunta aquí no hay preguntas hoy mejor te escuchamos mejor pero si esto ha mejorado un poco ahora bien bueno a ver alguna pregunta se ha entendido algo lo que he dicho hola 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 que alguien diga algo por el chat por la gloria pues acaba de fallar jolín que rabia no si acaba de fallar si todo bien hay algún manual para profundizar dicen pues no que yo conozca no hay ningún manual tan profundo cuando se hable de ZWIMI hay un manual de 250 páginas aquí no conozco yo si hay un manual de OpenHB tan profundo suele ser 5 segundos recto más y ya está bueno voy a continuar vamos a ver otro binding y bueno pues me consta que hay algunos que nos están viendo estos días que saben mucho de KNX vale KNX es el gran estándar internacional sobre todo en Europa y cada vez más en todo el mundo de sistemas de control por bus respaldado por los grandes fabricantes por Siemens por Snyder Electric por ABB por bueno aquí en España por Zenio y se utiliza muchísimo entonces bueno pues KNX porque no aprovechar la potencia del KNX para dotarlo con una visualización y con las potencias de integración del OpenHAB vale entonces a ver vamos a ver por aquí horas y más horas ese es el tutorial dice Marta pues si estoy de acuerdo voy a compartir otra vez ahora vale entonces que necesito para poner el binding de KNX bueno pues no se puede pinchar los dos hilos del bus KNX directamente a OpenHAB pero es tan sencillo como comprarte un equipo que hace el enlace entre el mundo IP y el mundo Ethernet con el bus KNX vale en este reino hay dos opciones uno que se llama IP Router y otro que se llama IP Tunnel bueno la diferencia entre uno y otro es bastante técnica no lo voy a explicar aquí pero la diferencia de dinero es bastante interesante uno puede estar del orden de los 200 euros y el otro casi en el entorno de los 400 así que hemos perdido ante la duda José Miguel puedes repetir repito puedes repetir lo último sí que se va qué lástima Jolín repito lo que necesito es un dispositivo que me haga de puente o de pasarela entre el mundo IP o el cable Ethernet y el bus domótico KNX y para eso pues puedo comprar un IP Tunnel o un IP Router vale no voy a explicar aquí las diferencias entre uno y otro pero bueno para probar y para instalaciones sencillas con un IP Tunnel es más que suficiente y ya está vale entonces qué es lo que hay que hacer pues nada de nuevo hay que ir al Paper UI a Addons Binding y instalamos el Binding de KNX y una vez que instalamos el Binding de KNX que nos va a preguntar pues nos va a preguntar la dirección IP del Bridge o del del módulo de que convierte del mundo IP al mundo KNX vale es así de sencillo vale pues aquí bueno pues lo tengo un poquito explicado bueno pues que soporta el Tunnel o el Bridge eh y cuando lo añadimos nos pide la dirección IP del Bridge y luego pues bueno es tan sencillo como ir añadiendo diferentes dispositivos KNX donde lo que nos pide es una cosa que hay en KNX que se llaman direcciones lógicas vale no lo voy a explicar aquí pero bueno en KNX los que hayáis programado KNX sabéis que están las direcciones físicas o las direcciones lógicas o de grupo y en KNX todo se mueve por direcciones lógicas y de grupo yo puedo tener una dirección lógica para encender una luz otra dirección lógica para encender todas las luces del salón otra dirección lógica para encender todas las luces de la primera planta bueno pues a golpe direcciones lógicas entonces tú haces tu instalación KNX tú haces tu programación con el ETS5 haces toda tu distribución de direcciones lógicas y una vez que tienes todo eso funcionando pues nada te vienes aquí añades el binding de KNX añades la dirección IP y el puerto de tu pasarela IP y vas añadiendo las direcciones físicas aquí tengo un ejemplo de ir a añadir un dispositivo KNX te pide la dirección física del dispositivo y luego las direcciones lógicas ¿vale? por ejemplo aquí tengo como añado las direcciones lógicas de un control de persianas y finalmente el resultado es pues lo que veis aquí que tenemos una persiana que nadie sabe si es KNX si es ThetaWave si es lo que sea pero OpenHAB si lo sabe y lo único que hace cuando tú le das a subir o bajar la persiana es sacar ese mensaje por el TCPIP hacia el bridge KNX y le dice por la dirección de grupo adecuada persiana súbete persiana bájate etcétera etcétera ¿vale? entonces bueno pues este es uno de los bindings más interesantes lo hay también para GDON uno muy parecido y bueno pues el problema que tiene sobre todo es que para entenderlo bien hay que saber un poquito de KNX y de direcciones de grupo pero bueno creerme que si tú tienes una instalación hecha con KNX tienes bien controlados tus dispositivos tienes un IP Tunnel o un IP Router y tienes bien controladas tus direcciones de grupo añadirlo a OpenHAB es bastante bastante sencillo ¿vale? ¿dudas? ¿preguntas? ¿comentarios? ¿se me oye bien? ¿se me siguen recortando? en relación a las distintas bueno pues intento hablar más despacio a ver vamos a continuar un poco voy a poner otro ejemplo de otro binding este binding es meteorológico ¿vale? típico binding donde queremos recoger la información meteorológica de la zona donde vivimos pues uno que se pone mucho es el de el Weather Underground entonces de nuevo pues es tan sencillo como ir a Paper UI Addons Bindings busco el binding del tiempo bueno aquí está mal señalado sería el de debajo el de Weather Underground Weather Underground ¿vale? y y lo pones ¿vale? cuando lo pones cuando lo pones te dice que no está inicializado ¿por qué? porque necesitas ir a la página web de Weather Underground crearte una cuenta y generar una clave esto que técnicamente llamamos una API Key bueno pues tú te vas a la página web de Weather Underground te creas tu cuenta y para la para el sitio donde vives yo vivo en Tiñana, Asturias tal, tal, tal me genera una clave bueno pues cojo esa clave y se la pego en la configuración del binding veis aquí en el API Key yo lo he pegado y el resultado es pues que ya me va a dar Weather Underground todos los datos meteorológicos del tiempo temperatura humedad relativa lluvia etcétera ¿vale? y aquí veis un poco como se ven estos datos en el panel del control como se ven estos datos del tiempo y como se ven en el interfaz bonito voy a parar un momento parece que hay corte en la red sí la vida hay un rato de corte vale ¿se me oye bien ahora? sí se te oye bien bueno y así hay muchísimos más esto podría ser podría ser larguísimo así que no me voy a detener más pues hay bindings para casi cualquier cosa y antes de que me lo preguntéis pues si los hay para Amazon Echo para Apple HomeKit para Xiaomi para un montón de cosas no me voy a parar y como quisiera decir pues hay tantos bindings que hay hasta uno para Minecraft para el juego de Minecraft donde tú puedes estar dentro del juego y dentro del juego puedes poner switches o sensores etcétera etcétera y conseguir que cuando tú le des dentro del juego al switch pues que se enciende o se apague una luz o pase algo concreto esto como curiosidad pues lo hay ¿eh? Marta aquí un guiño bueno pues esto sería un poco la base de la plataforma esta sería un poco la base de la plataforma o sea yo me monto un en OpenHAB en una Raspberry en un Linux en un Docker en donde yo quiera y luego pues hablo con los diferentes dispositivos y hago las diferentes integraciones con estos bindings ¿qué más cosas puedo hacer? pues puedo hacer por supuesto reglas esto es una de las cosas que más siempre nos importa en domótica de pues cuando salga el sol que se suben las persianas cuando abro la puerta que se encienda la luz cuando no hay nadie en casa si hay movimiento mándame un aviso de alarma ¿vale? bueno pues esto se llama RULES la palabra reglas en inglés y bueno pues el RULES en OpenHAB pues tienes de tipo si esto entonces lo otro o si esto entonces lo otro pero si se da esta condición ¿vale? hay varias reglas que se pueden hacer pues cuando se da esta condición entonces que ocurra esto pero si solamente sucede que personalmente mi experiencia con el RULES ha sido regular y no es lo que más me gusta de OpenHAB me encanta la integración me encanta el interfaz de usuario que puedo llegar a conseguir pero el RULES sobre todo el interfaz gráfico bueno pues tiene algunas carencias y la gente que ha conseguido sacarle partido es porque se meten editan texto y lo programan no sé si aquí Aitor puede añadir algo pero no me gustaría pararme más dice hostia como malo de Minecraft ¿se puede hacer con Edomus? sí, sí, mira está está este como oyente Marta que te lo hace en cero coma dice Aitor comparte conmigo que las reglas del paperagui son muy básicas lo del Minecraft no se puede hacer con Edomus pero bueno por una cantidad moderada te hacemos el desarrollo del plugin estoy seguro que seremos capaces de hacerlo bueno otro concepto de OpenHAB lo primero confirmator que esto de las RULES que acabo de decir lo mejor es programarlas con el por línea de comando y por por edición de texto en el punto RULES Francisco gracias te pasaremos el vídeo y lo podrás ver bueno otro concepto es el sitemaps o el sitemaps el sitemaps bueno pues aquí se supone que yo ya he instalado mi sistema he puesto los bindings mi sistema habla con todo lo que tenga que hablar pero en algún sitio tengo yo que definir cómo es mi casa qué edificios tengo qué plantas qué estancias hay dentro de cada planta cómo son las habitaciones y qué cosas hay dentro de cada habitación y esto es un concepto que aquí se llama sitemaps y que lo tienen bueno pues un poco aparte vale aquí está un poquito explicado en realidad para los que tienen perfil más técnico o saben editar un fichero de texto pues hay que editar estos ficheros que pongo aquí abajo y seguir una serie de reglas y lo que consigues es esto pues que cuando te conectas por la aplicación móvil te aparece todo colocadito por estancias y como debe de ser aquí veis un poco la sintaxis etcétera etcétera vale no me voy a parar mucho porque bueno pues todo esto del sitemaps hecho a nivel técnico es un poco infernal pero hay una solución dentro de los interfaces que nos ofrece hay un apartado que se llama el home builder o constructor de la vivienda donde bueno pues es un interfaz gráfico para que te ayude a esta configuración del sistema o por lo menos para una primera configuración si lo veis un poquito aquí a ver la transparencia siguiente es mejor por ejemplo aquí pues si lo veis un poquito aquí yo he puesto selecciones de idioma pues en español el número de pisos pues yo he puesto dos y en la planta baja que tengo jardín, garaje, cocina, salón y oficina y en la primera planta dormitorio principal habitación de los niños habitación de invitados y que cosas tengo en cada sitio pues en el jardín una luz en el garaje otra luz en la cocina de la planta baja una luz y una persiana en el salón una luz y una persiana bueno entonces cuando terminas todo esto le das al botón y te genera el código el código lo puedes copiar y pegar al fichero correspondiente y ya está vale y el resultado pues es bastante interesante ¿se me va a llorar un poco mejor Miriam? ¿Miriam? Sí, pero ha habido un rato ahí en el que te hemos no sé sí, 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 pero ha habido un rato en el que bueno, no te has ido pero casi va la red como va, ¿eh? Bueno, intentaremos mejorarla para mañana mira, encima el vecino se ha puesto a hacer ruidos bueno y ahora vamos un poco a pobre José vamos un poco a la madre del cordero el HAB panel esto es la razón que a mí me volvió loco y me hizo entrar de lleno en OpenHAB y de momento que me hace descartarme decantarme por OpenHAB contra Home Assistant ¿vale? y entonces pues nada dentro de las interfaces que tengo pues tengo el HAB panel que me permite realizar un interfaz de usuario a la medida bonito y precioso si elegís HAB panel pues podéis hacer interfaces responsive que se pueden ver perfectamente desde directamente desde paneles móviles y con resultados espectaculares ¿vale? desde aquí pues nada la verdad es que es bastante sencillo la culpa de aprendizaje es es pequeña y nada pues vas añadiendo tus tus páginas y pues cada página puede ser por ejemplo una estancia y dentro de cada página vas añadiendo tus cuadraditos que lo llaman widgets y estos widgets pues los tenéis aquí a la izquierda pueden ser un botón o un deslizable o un gráfico o una página web o lo que queráis ¿vale? y con muy poco trabajo el resultado la verdad es que es espectacular ¿vale? no me voy a detener más luego os lo enseño un poquito en real para sacarle todavía más partido al HAB panel sobre todo para pintar gráficas pues hay una hay una fórmula ganadora ¿vale? y es InfluxDB y Grafana esto es un poquito técnico pero realmente bueno merece la pena merece la pena se emite así de unos segundos lo siento hoy es un desastre bueno pues decía que para sacarle más partido todavía al HAB panel para pintar gráficas lo que necesitamos es tener una base de datos que almacene los datos que nos les dé cierta persistencia y una herramienta para dibujarlos entonces el caballo ganador es la fórmula InfluxDB más Grafana InfluxDB más Grafana ¿qué es InfluxDB? pues InfluxDB es una base de datos tipo SQL una base de datos relacional pero es una base de datos especial porque está especialmente optimizada para series de datos temporales y en domótica lo que tenemos son series de datos temporales la temperatura a las 5 a las 5 y 5 a las 5 y 10 a las 6 de la tarde se subió la persiana a las 6 y cuarto se encendió la otra luz a las 8 de la noche se apagó el sol etc. etc. eso es InfluxDB y luego Grafana Grafana es un interfaz gráfico para mostrar esas bases de datos en líneas temporales ¿vale? donde la información se suele presentar en gráficas se elige la fuente de datos y se pintan los gráficos dice Hector Influx no es una base de datos relacional bueno pues no dice si no es relacional lo siento pero sí que había leído que se maneja con comandos SQL como las bases de datos relacionales ¿vale? entonces bueno Grafana permite pintar estos datos que hemos guardado en InfluxDB entonces bueno pues si utilizáis el configurador este que os enseñaba al principio para Raspberry el OpenHAB IANConfig es bastante fácil instalar el InfluxDB e instalar Grafana ¿vale? cuando instalas Grafana pues entre los interfaces que te aparecen te aparece este y puedes entrar dentro de Grafana es la IP del sistema y está en el puerto 3000 y dentro de Grafana puedes pintar las gráficas que quieras entonces bueno pues a lo que voy para sacar lo mejor del HAB Panel además de las cosas preciosas que se pueden hacer el caballo ganador es añadir InfluxDB y añadir Grafana y entonces puedo conseguir pintar cosas tan bonitas como estas ¿vale? aquí veis que este señor además de pintarlo de la posición del sol contra la casa y la sombra que proyecta pues pinta la temperatura de las últimas 24 horas pinta los consumos pues todo esto son datos almacenados en InfluxDB y dibujados con Grafana y pintados en el HAB Panel ¿vale? entonces pues realmente merece la pena o este gráfico que pinta aquí de cómo ha ido cargando su BMW i3 de nuevo es lo mismo los datos están almacenados en InfluxDB y dibujados con Grafana en el panel de HAB Panel ¿vale? entonces bueno pues realmente es un poco complicadillo de entender un poquillo complicadillo de configurar pero realmente se aprende un montón y el resultado pues bueno me merece la pena es espectacular ¿vale? vamos a hacer aquí una pequeña parada si queréis admito preguntas pero hoy esto como es muy técnico y como soy yo regular no hay ni preguntas ¿alguna pregunta? ¿algún comentario? Todo bien el único que contesta es Aitor los demás están ya bueno pues yo creo que mira vamos a hacer una cosa para hacerlo más dinámico en vez de compartir la presentación en vez de compartir la presentación lo vamos a ver en vivo y en directo y así es más espectacular a ver poder compartir por ejemplo por aquí por aquí y por aquí a ver bueno ¿veis mi pantalla? ¿Veis mi pantalla? ¿Veis mi pantalla? Sí 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 la vemos vamos a ver vamos a ver si esto funciona yo tengo una Raspberry Pi con la dirección IP 192.168.11.110 y aquí veis los diferentes interfaces que me ofrece si entro dentro del paper UI como venía explicando pues aquí pues tengo configurados diferentes cosas en el inbox por ejemplo ha entrado pues como el otro día en la demo del Z-Wave metí mi teléfono pues ha aparecido mi teléfono en el inbox bueno aquí veis las diferentes things que tengo conectadas que son un montón y los diferentes ítems ¿vale? que también son un montón ¿eh? si vamos por ejemplo a Addons Windings a ver que el chat se está moviendo y Miriam no me dice nada ¿qué pasa en el... no es que te están diciendo justo que te están respondiendo que sí que se te oía vale 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 bueno pues aquí veis los Windings y vemos algunos que yo tengo instalado el Astro Binding para saber dónde está el sol tengo instalado el Binding de el Binding del sistema para ver la carga de la CPU la memoria el uso del disco duro el de las Philips V está también vamos a ver por aquí el de el del Ternostato Nets uno para la red bueno eso no los uso mucho el de la tele Samsung como no no puede faltar ¿veis? y por ejemplo este es el System Info Binding es un Binding bastante interesante me dice toda la información del sistema luego veremos alguna gráfica al respecto y aquí como os había dicho pues tengo el del Weather Underground y tengo el de ZY vale esos son algunos de los Windings que tengo ¿qué más cosas os puedo enseñar en mi panel? a ver vale bueno pues antes de que sigas te preguntaban en el chat que cómo se cambia que cómo se cambia de papel del panel entre el Paper UI y cualquier otro pues muy sencillo para ver esta pantalla tienes que poner el puerto 8080 si yo estoy aquí en el Paper UI y quiero volver para atrás pues tengo que borrar la parte de la URL y le doy así y vuelvo y veo todas que yo sepa si no me hice por lo contrario no hay una forma de volver sencilla vale y Marta preguntaba y Marta preguntaba voy a quitar el altavoz Marta preguntaba si Grafana Influ se puede instalar en Raspberry claro y te lo ha dicho que sí que sí que se puede instalar todo en la Raspberry en Raspberry es absolutamente recomendable entonces como yo os decía por ejemplo pues tengo aquí en la PNHA panel la primera vez que entras te pregunta de crear un nuevo panel o de cargar uno que esté hecho yo voy a cargar uno que esté hecho vamos a cargar este por ejemplo aquí aunque no tengo gran cosa pero bueno alguna cosita podéis ver aquí podéis ver cómo se puede hacer una persiana puedo tener estas cosas que están muy bien puedo hacer gestión de los LEDs tipo con estos RGB porcentaje de RGB es una cosa de la que exacto y estar frente a Ledomus por ejemplo verdad bastante espectacular puedo pintar las gráficas del Netatmo aquí las tengo pintadas con el plugin de Netatmo en fin incluso puedo hacer cosas curiosas como esto del Sol Murmur que esto es una página web que me hace sonidos donde elijo esto es una página web que hay en internet y lo interrogué con un widget y puedo elegir el tipo de sonido que quiero si con lluvia o con truenos o con olas no sé si esto si lo pongo si sonará a ver si lo oís vosotros yo si lo oigo ¿lo oís vosotros? esto es una cosa que nos gusta bastante que solemos mostrar en las demos entonces bueno por ilustrarlo por ejemplo aquí donde los leds o si no en algún otro más sencillo en el de las persianas puedo darle a o si no hacemos uno nuevo a ver si soy capaz a ver bueno no podía yo aquí añadir uno perdonad así que no veo todos los botones correctamente regulaciones esto está bien bueno aquí mismo por ejemplo yo puedo añadir un widget y puedo añadir uno por ejemplo puedo poner un marco y un marco no deja de ser un una página web yo aquí si quisiera puedo poner ahí el edito y poner la url pues puedo poner http dos puntos barra barra lne.es la nueva españa por ejemplo vamos a hacer publicidad te han faltado te han faltado los dos puntos te has puesto un punto hay le has metido puntos de por medio ahí gracias eso bueno pues ahí estaría le damos guardar y le damos a ejecutar vale y si todo va bien y he puesto el widget correctamente veis aquí aparece la nueva españa bueno esto no es muy espectacular pero si por ejemplo os enseño esto si miriam si no es que ha habido un momentito cuando estás enseñando lo de la nueva españa que la url que se que se ha cortado esto es interesante lo de volumen el otro día preguntaba jimmy que sistemas de audio puedes integrar bueno pues esto es volumio es una distribución de audio italiana que puedo montar una raspberry pi y se convierte en un sistema de sonido y yo lo tengo puesto aquí en esta ip en la 192 168 240 si le doy al play pues se supone que empieza a reproducir en uno de mis volumios empieza a reproducir en uno de mis volumios empieza a reproducir la música o si le doy a este otro lo podemos ver directamente aquí si lo pongo en la ip adecuada pues esto es un sistema de audio que yo tengo montado en mi casa con las distribuciones de volumio y pues pues otra raspberry pi que tiene la ip 241 en una interfaz web y aquí yo si le doy al play pues se supone que va a empezar a sonar la música no sé si lo veis se oye bajito pero se escucha habéis escuchado un poquito esto bueno pues dice como integro volumio en el open hb pues es tan sencillo como agarro esta dirección ip control c me vengo al hb panel que estaba aquí configurando que era este lo edito y este este frame aquí en vez de poner la nueva españa le ponemos la ip de volumio le damos a guardar le damos a guardar y le damos a ejecutar y magia potagia aquí tengo control de las persianas y aquí si todo va bien debería de cargar el internet de volumio un poco de paciencia a ver a ver a ver te has puesto http dos veces cierto por eso a lo mejor no te carga por eso no carga a ver vamos a editarlo otra vez pero es verdad que es una de las cosas que más utilizamos volumio claro es que has puesto dos veces sí cierto ese es el error bueno cosas del directo bueno pues ahí queda perfectamente perfectamente integrado en el sistema de control de mi casa luces persianas y cansanluces se oye no vamos a pararlo que luego en youtube párate bueno pues lo dicho preguntaban antes cómo me vuelvo a la pantalla para atrás pues yo no sé otra manera que borrando la url y volviéndome a esta pantalla grafana bueno pues le voy a dar aquí a la pantalla de grafana como os había dicho en el puerto 3000 entro en grafana vale y aquí pues tengo puesto algunas gráficas por ejemplo monitorización del sistema aquí a partir del a partir del binding del sistema pues soy capaz de pintar la lo que está lleno la memoria o el uso de la cpu vale esto lo hago con grafana y alguna cosa más que me gusta bueno ya os he contado un poco sobre el home builder me gusta mucho esta ventana el openhav log viewer este lo que hace es bueno para los que sepáis un poco de linux hace el comando tail menos f que es mira la cola de mensajes y hazlo permanentemente de estos dos ficheros el openhav.log y el events.log son los ficheros de registros de todo lo que le pasa al sistema entonces aquí en una página web muy elegante pues va saliendo de continuo todo lo que le pasa al sistema e incluso yo puedo filtrar si quiero solo que me diga cosas que hay de netatmo pues aquí pongo netatmo y me sale solo los últimos mensajes de netatmo o si pongo que quiero ver solo cosas de z-wave pues me las pone o de z-wave con y también lo que quiera o de las philips ue pues pongo ue esto es bastante elegante y también me gusta bastante entonces bueno pues si vuelvo a la presentación esto está explicado en la presentación para mantenerla viva pregunta Raúl carretera bueno aquí no hay market y no hay una empresa detrás pero bueno sí que hay una comunidad enorme y la openhav foundation es la que la que lo está manteniendo Raúl me habla del parecido entre la comunidad y los plugins de GDOM y de openhav de GDOM sí bueno pues contestada en vivo bueno si otra cosa casi que lo explico mejor en el en la pantalla sí que es más interesante sobre screen y aquí firefox bueno veis mi pantalla de nuevo sí bueno como como hago yo para acceder a mi raspberry pi con la aplicación o desde cualquier sitio del mundo bueno pues es bastante sencillo en el paper ue aquí en addons miscelánea a ver si esto quiere cargar aquí tenéis que instalar lo que se llama el openhav cloud conector es el conector en la nube cloud conector y esto os permite una vez instalado aquí en system en services perdón en services esto está explicando las transparencias también podéis configurar el HAB cloud conector y es como me conecto a la nube y como me conecto a través del portal repito que es la openhav foundation quien mantiene los servidores en la nube y el portal en la nube y se supone que aquí tienes un desplegable donde tú le dices qué cosas de tu plataforma quieres publicar esto ahora a lo mejor hay tornos puede ilustrar en los últimos meses ha habido muchos abusos y ha dejado de funcionar pero bueno el resumen del resumen es podéis ir a la página de myopenhav.org y aquí te creas una cuenta y si has conectado correctamente tu sistema hay que hacer un paso un par de pasitos más pues puedes puedes entrar si entro con mi nombre de usuario y contraseña aquí lo veis que me dice que mi sistema está online incluso podemos ver las notificaciones aquí event lock vamos a ver aquí podéis ver por ejemplo que ayer a las 9 de la mañana estuvo offline o que hoy ha habido algunos microcortes que son estos problemas de la red entonces lo que decía antes los ítems que yo quiero publicar a la plataforma deberían de aparecer aquí pero esto me funcionaba bien pero ahora yo le digo que me publique cosas y ya no salen porque ha habido abusos y aquí bueno pues a partir del home sí que se puede tocar y desde cualquier sitio del mundo puedes ver el dashboard de tu de tu instalación veis aquí desde cualquier sitio del mundo utilizando esta url y mi cuenta puedo ver el papel ui de mi instalación vale un poquito más lento pero funciona vale veis ahí va cargándolo y este es el la plataforma de acceso remoto y con las mismas pues tenemos la aplicación web veis ahí estamos viendo a través de una url que es genérica desde cualquier sitio del mundo no es específica de la ip de milán puedo de milán de mi red local puedo ver el panel de control de mi de mi raspberry de mi plataforma aquí puedo coger todas las cosas que yo tengo ok entonces bueno pues esto lo tengo explicado en en la presentación vale entonces no sé si veis ahora la presentación pues el acceso remoto y la aplicación pues a través de myopenhav simplemente vais al cloud conector configuráis el servicio cloud y vais a myopenhav entráis dentro del portal y podéis ver la situación de vuestra openhav si está online o offline o incluso ver el dashboard lo cual está muy muy bien vale y ver si está cuando está operativo o ha dejado de estar operativo y bueno pues respecto de la app si queréis lo podemos ver en vivo y en directo a ver hay una pregunta por el chat o un comentario si se puede conectar con vuestra estación con wall home alex y demás si se puede bueno si lo está afirmando es aitor que sabe voy a intentar compartiros el en el móvil a ver si esto lo mejor que otros días y quitamos las notificaciones antes de empezar a ver ser screen y que luego se ve las notificaciones de whatsapp bueno veis ahí mi móvil miriam si vamos a ver aquí tengo la aplicación de openhav si es que quiere arrancar bueno te lo primero que vamos a hacer aquí o sea settings vamos a cambiar una cosa lo vamos a poner en modo demo bueno pues aquí veis un demo que ellos tienen donde alguien se ha currado muy bien esto que os comentaba antes que se llamaba el 7 maps no pues se ha currado aquí primera planta planta baja sótano el jardín entonces podemos ir a cualquier planta baja vemos las diferentes estancias y vemos que está muy bien muy bien trabajado pues aquí la persiana la puedo subir la puedo bajar en fin está está bastante bien después de todo el esfuerzo bueno me parece un poquitín espartano pero bueno pues se puede se puede utilizar vale y si yo quiero conectar a mi y en concreto pues quito el modo demo aquí veis la ip de mi raspberry veis el puerto y veis el usuario y contraseña y todo está mal bueno el caso es que vamos a intentar que se conecte y aquí veis como yo no me he currado el 7 maps pues me aparecen todos los dispositivos a lo bruto vale pero bueno aún así los los podría manejar podría ir a la tele y encenderla y apagarla o podría a ver no sé no sé cualquier cosa de estas la cortina por ejemplo podría gestionar etcétera etcétera vale y bueno también como os había dicho antes otra opción que tengo es intentar ver el panel directamente a ver si soy capaz de enseñaroslo a ver si mira yo puedo en mi móvil directamente poner la dirección ip del panel en el puerto 8080 y como veis aquí bueno pues tengo todo lo lo que habíamos configurado antes de los leds etcétera etcétera vale aquí este no está no está hecho con con el widget apropiado ni con el que os enseñaba antes verde este del coche con el bmw3 pero bueno se supone que es responsive y sale todo perfectamente bien para cuando lo pones en una tablet como así de lado veis que se ve bastante mejor aquí veis ya puedo poner otra vez la música si quisiera se oye sí entonces bueno pues esto la verdad que bueno pues da bastante bastante juego preguntaba preguntaba marta le hacía preguntas y bueno y todo más majo él ha ido respondiendo sobre la integración sobre la integración ¿no? del alexa y el google home y lo explica muy bien aitor ¿no? cómo tienes que integrar primero tienes que primero tienes que que hacerlo en myopenh sí bueno pues lo tienes que integrar primero lo enlazas con tu openhb que es justo lo que le decía muy bien mirar y aquí hay otra pregunta dice se puede conectar al hc lite de fíbaro María Martín pregunta esto se puede conectar al hc lite de fíbaro que yo sepa no hay un binding tal cual lo que sí que fíbaro publica la api del del home center lite entonces tú tienes una url que puedes construir para leer o escribir en cada dispositivo de fíbaro entonces tienes que poner en openhb tendrías que poner el binding http y con eso y con las urls podrías hacer una cierta integración ¿vale? es una opción Marta le dice aitor que que ya sabe que tiene mucha mucha amiga bueno continuemos parece que los problemas técnicos se han quitado un poco ¿no? que me escuchéis un poquito mejor no justo ahora estás justo ahora estás bueno ¿veis la presentación otra vez? sí la vemos bueno pues aquí ya he explicado un poco lo de la app a ver la interacción con IFTTT para los que no lo sepan IFTTT es un portal donde yo doy de alta diferentes servicios que yo tenga sea twitter, sea facebook, sea mi cuenta de domus, sea mi cuenta de Samsung SmartThings y puedo dar de alta mi cuenta de myopenhb y se supone que los ítems que publico en mi cuenta de openhb son integrales en IFTTT yo lo había probado y realmente funcionaba bien y yo tenía aquí montado cosas del tipo Google pon modo fuego y me ponían los leds en modo fuego y cosas así pero parece ser que había muchos abusos y eso lo han quitado y ahora mismo que yo sepa no funciona esto lo intenté probar en el curso y no pude enseñárselo no sé si IFTTT tiene más información al respecto sobre logs y registros ya os lo he enseñado un poquito ahora los que sepáis un poquito de Linux puedes entrar por línea de comando vía SSH y escribir este comando de tail-f es decir muéstrame los registros de estos dos ficheros donde están todos los registros pero hay otra opción más elegante y es con el LogViewer pues es una página web que la tenéis en el puerto 9000 donde os va enseñando todos los logs y todos los registros bueno ya voy terminando algunos recursos en español sobre openhb pues no hay muchos nosotros lo mejor que tenemos de openhb son los señores de técnica técnica es un centro tecnológico que en el País Vasco lo que hace es que prueba las diferentes tecnologías y a los centros de formación profesional del País Vasco y de fuera del País Vasco también incluso en Latinoamérica y a empresas les hace lo que llaman ellos transferencia tecnológica entonces hace ya algunos años que ellos están muy interesados en sistemas de control en eficiencia energética cosas así y muy interesados en todo lo que es Z-Wave entonces ellos bueno pues les ayudamos un poco les vendimos dispositivos a Z-Wave y ellos tienen montado sobre todo para los profesores de formación profesional en el País Vasco unos cursos sobre openhb en general y particularmente también los cursos están muy detallados para que desde el principio sin saber casi nada puedas montarte la Raspberry Pi aprender un poquito de los comandos básicos en Linux y poco a poco ir aprendiendo de hecho aquí veis os he puesto la playlist que ellos tienen publicada y aquí veis un poco que los contenidos empiezan bueno ellos lo llaman el curso del Internet de las Cosas del IoT y ellos empiezan el capítulo 1.1 hablando de Linux, de directorios de Linux, etc. y luego ya pues a partir del capítulo 4 ya cuando tienes un baño de Linux bastante importante te explican cómo instalar openhb, cómo configurarlo, los bindings, etc. así que pues nada les damos hoy muchas muchas gracias a editor pero que ha tenido a bien unirse a este webinar y estar complementando mis no conocimientos con su sabiduría por el chat y lo único que puedo deciros de esto que está en YouTube es que lo han ido complementando y mejorando algunos vídeos la base no está todo en la versión última última la versión 2.4 de openhb y pronto va a la versión 3 pero para mí ha sido una fuente de inspiración y me han valido más que de sobra Aitor por la gloria de mi madre pronúnciate dice Aitor en el chat tal 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 pues si es verdad no sé gracias por la promo pues de nada gracias a vosotros por marcarnos el camino no pero es toda la verdad es toda la verdad o sea bueno pregunta que si puede hablar pregunta que si puede hablar José Miguel que pregunta Aitor si puede hablar dale voz por supuestísimo que puede hablar espera que tengo que parar la compartición tengo que ver los participantes y aquí tengo Aitor que le allow to talk al principio ahí está si tienes que poner el audio señor Aitor estás autorizado hola Aitor tienes el gran honor de ser el primer asistente elevado a panelista que se le da la voz en vivo y en directo que presión solo hay 53 personas escuchándote un lunes de confinamiento por la tarde sobre este troncho tecnológico así que no quiero meterte presión pero sí a ver qué vas a decir gracias al resto por mantenerse no que quería aprovechar joder ya que al final me he puesto los auriculares con el micro os quería saludar primero y luego darte las gracias por mencionar el trabajo de técnica sí que es verdad que desgraciadamente el curso que tenemos publicado en YouTube es el de la versión 1.8 de Open Hub y todo lo que has ido mostrando es de la versión 2.0 entonces es útil pero no del todo y sí que hicimos luego un curso con la segunda versión de Open Hub pero desgraciadamente bueno desgraciadamente no pero todos los vídeos están grabados en euskera entonces entiendo que es bastante menos útil para los que están aquí escuchando la charla a lo mejor hasta entendemos algo sí es verdad que para mí fue la muerte la primera vez que me puse a hacer estas transparencias que fue una exigencia de un proyecto que tuvimos y las tuve que hacer en inglés y busqué en vuestros cursos pero bueno no a mí fue una fuente de inspiración más que suficiente para salir para adelante y sobre todo hubo dos o tres cosas que me ayudaron un montón la diferencia entre things e items y el aprender en cada interfaz de usuario que podía hacer y que no porque eso no está nada bien explicado en ningún sitio y yo os lo he intentado explicar un poquito y gracias a vuestros cursos y eso vale para ahora y para versión 4.0 dentro de mil años probablemente no cambie así que bueno pues gracias a ti por participar por aquí Marta pide una masterclass entrar en la wiki entrar en la wiki sí o sea yo recomiendo si alguien quiere interesarse en meterse en el tema entrar en la wiki y escribir en el foro porque de verdad que la gente es muy maja y se suele contestar bastante rápido pero sí es un poco difícil de entender primero los conceptos yo lo entiendo ya llevo muchos años con él y domino el tema demasiado pero y en mi casa la instalación la tengo hecha con openhub lo que pasa es que yo no uso la raspberry lo tengo puesto en una especie de intel nook un servidorcillo de bajo consumo pero intel nook con windows o con linux eso es guay no 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 con linux o un server ah bueno bueno ves siempre con linux y con docker pues por aquí con linux y con docker pero aquí los los alumnos míos de algún curso que han sufrido mis carencias piden una masterclass con aitor y un eso del binding con minecraft eso tenemos que hacerlo eso no lo he probado nunca la verdad yo recomiendo también el protocolo mqtt eso a tope mqtt a tope pues nada si quieres hacemos un webinar sobre mqtt la semana próxima yo ahí lo dejo ostras no sé yo no sé yo bueno no se podríamos hablarlo porque mis conocimientos mis conocimientos tú déjame que me tome un par de gin tonics que me lanzo bueno a ver entonces bueno he hecho la promo muchas gracias sector te voy a dejar con la palabra porque voy a comentar ahora una cosa que a lo mejor quieres tú decir algo Lo dicho, hay un foro que se llama Domótica en Casa, que se supone que tiene una sección sobre OpenHAB, pero ya veis que la partición es bastante exigua. Por supuesto está el foro de Domótica Doméstica, que siempre hablamos todos los días, el foro que lleva Fili Hoshet, que tiene un apartado sobre software libre, Domotiv, OpenHAB y algunos más. Ahí sí que hay algunos comentarios más. Entonces, por supuesto está el foro oficial en inglés que acaba de comentar Aitor. Este es una barbaridad, una fuente de inspiración brutal y amables y tal. Yo todo lo que hice con el skin, este del Matrix TM y lo de hacer, bueno, pues todo esto me volvió loco y lo tuve montado de que mi casa y la sombra que proyecta lo saqué de este foro y nada, súper bien. Y los desarrolladores aquí comentan un montón de cosas. La verdad que está muy, muy bien. Por aquí hay gente que dice que, nada, que esos cursos en euskera, que hay gente que se maneja a Rera, Vizcatig, no sé cuánto. Me encanta el chat en euskera que tenemos hoy. A ver, ¿alguna pregunta por aquí? No me salta lo de las preguntas. Bueno, pues eso. Este es el foro que tú decías, ¿no, Aitor? El foro oficial en inglés, ¿no? Sí, el foro oficial, sí. La verdad es que vuestro foro no lo tenía fichado. Igual alguna vez me paso por allí y a ver. Este de Dramática Doméstica, pues este foro es, en castellano ahora mismo, no sé, 3-4 mil usuarios y sí hay muy, muy dinámico también. Bueno, bola extra. En agradecimiento a todos vosotros, a las 50 personas que me han aguantado hasta las 7 menos 20, pues tenemos un One More Thing que siempre me gusta o una bola extra. Este proyecto es del año 2017 y es un proyecto brutal hecho con OpenHAB y que sirve para los descreídos. Voy a enseñaros las transparencias de este proyecto. Lo vamos a ver en un minuto, si es que veo las preguntas. Me acabo de incorporar, espero ver la clase más tarde. Pues sí, Eduardo, la podrás ver más tarde. Gracias, buen trabajo. Gracias a ti. ¿Se puede Grafana usar los datos de MQTT en lugar de InfluxDB? ¿Puede Grafana usar datos de MQTT en lugar de InfluxDB? Es que son cosas diferentes. MQTT es un protocolo de comunicación. Lo que podría hacer Grafana puede pintar gráficas de cualquier tipo de base de datos que yo sepa. Repito, Grafana, que yo sepa, puede pintar base de datos MariaDB, MongoDB, InfluxDB, etc. Pero MQTT es un protocolo de comunicación, no una base de datos donde almacenar los datos y darles presistencia. Entonces tú con MQTT podrías montar MQTT, decirle al sistema que almacene todos los cambios de estado del sistema de MQTT y guardarlos en InfluxDB u otra base de datos y luego pintarlo en Grafana. Esto, Tomás, es lo que te puedo decir. Bueno, y entonces voy a enseñaros el proyectillo este que estaba prometiendo. A ver, share screen. Un momento, que la están peinando. Esto lo voy a cerrar ya. Bueno, ¿veis ahí mi pantalla, Miriam? Sí, ahora sí. ¿Veis toda la pantalla o veis esto? ¿Un texto en inglés? Sí. Aitor, ¿tú conoces este proyecto? La verdad es que no. No sé si algo me suena cuando me enseñes algo. Este es un proyecto que me volvió loco. Son unos alemanes que hicieron un proyecto basado en OpenHAB. Y el tipo aquí dice que integró cosas como Dalic, KNX y Bacnet. No he explicado estas cosas en los webinars, pero son sistemas para mayores de edad. Para... Semi, ¿puedes repetirlo otra vez? ¿Qué te ha sido? Sí, se ha cortado. Sí, sí, estoy, estoy. No pasa nada, ánimo. Vale. De conexión. Estoy de vuelta. A ver, repito. ¿Puedes repetirlo otra vez? Que ha empezado a cortarse justo cuando estabas explicándolo. Bueno, pues que este es un proyecto enorme que hicieron unos alemanes. ¡Buah! ¿Sí? Integraron Dalic, KNX y Bacnet, que son grandes sistemas para grandes edificios, hoteles, centros comerciales y centros enormes. Y aquí podéis haceros una idea de la dimensión de este proyecto. 5.700 metros cuadrados, 12 líneas KNX, 143 termostatos, 143 detectores de presencia, 143 actuadores de fan coil. En fin, una locura de proyecto con una arquitectura bastante potente. Pero aquí dice el tipo, un periodo de integración muy corto, arquitectura... Oh, te perdemos en... Aquí dice el tipo, un periodo de integración muy corto, arquitectura modular, registros, motor de reglas... Repite... Eso es que ya estamos a estas horas... Sí, lo siento que se... Claro, claro, no puede ser. Repite, repite. Bueno, voy a volver a compartir la pantalla. Bueno, de todas maneras, tampoco hace falta recrearse. El PDF de este proyecto os lo voy a compartir. Lo que os quiero decir es que hay un proyecto enorme para un edificio de casi 6.000 metros cuadrados... Con más de 150 termostatos y todo manejado con OpenHAB, con una integración sencilla y... Hola, hola, hola. Sí, ahora te escuchamos. Vale, parece que he vuelto. Bueno, pues lo que os quería decir es que es un tema de la pantalla. Un proyecto enorme, 5.600 metros, más de 150 termostatos, un montón de cosas, tecnología para la gestión de grandes edificios y todo hecho con OpenHAB. El tipo dice aquí algo, basically everything monitorized, es todo monitorizado. Y encima dice aquí que fue muy fácil, que el periodo de integración y de las funciones y de los protocolos fue muy sencillo. Entonces, esto fue el otro punto que me hizo volverme loco con OpenHAB. Además de ver esos interfaces tan bonitos, si alguien ha hecho un proyecto de 6.000 metros cuadrados, 150 termostatos con OpenHAB, es que esto puede con todo. Entonces, pues os lo quería enseñar para los incrédulos. Dicen, bueno, sí, esto para jugar está bien. No, se pueden hacer cosas realmente potentes y realmente de first in class. Vale, a ver, voy a darle stop share y vamos a contestar alguna pregunta. Tomás, dice, he realizado, Tomás me dice, he realizado la instalación a la vez, pero llevo un rato atascada en Cleanup of Temporary Directory. Y, pues, no lo sé esto qué significa. Gracias, Tomás, por haber hecho la instalación a la vez. Pero, bueno, si lo ha hecho y está el servicio medio montado, probablemente, si reinicias, probablemente, tengas el puerto 8080 y puedas empezar a hacer cosas. Ahora sí que me corta constantemente. De valor. Una lástima, Chemi, pero prácticamente lo último que le has dicho a Tomás es que no te hemos escuchado, porque se corta. Tu conexión va hoy mal. Marta nos decía que sí, es verdad. Damos fe que han sufrido mucho OpenHAB. Le ha gustado bastante, pero que luego los frutos, cuando lo logras, es muy satisfactorio. Damos fe de los gritos de alegría. Cuando le funcionaba. Sí, ya nosotros consideramos que tiene muchísima potencia OpenHAB. Lo que pasa es que requiere mucho tiempo. Las imágenes que están compartiendo de la tercera versión tienen una pinta, pero a ver si consiguen pulir... Sí, los defectos de la... Sobre todo que todo se pueda configurar de forma fácil desde la interfaz de usuario y que no haya que tirar de consolas SH ni nada en ningún momento. Eso sería lo ideal. Efectivamente. Porque eso es lo que más tiene para atrás y... Bueno, también tienes que ser un poco... Aquí no se puede meter cualquiera en OpenHAB. Eso sí es cierto. Que comentaba Hitor, Chemi, lo has escuchado, que sí, que las últimas capturas que se han visto del OpenHAB versión 3, que bueno, que realmente tiene muy buena pinta. Ya se notó muchísimo de la versión 1 a la versión 2, pues imagínate con la versión 3. Sí, sí, lo he escuchado, lo he escuchado y... Lo he escuchado porque a la 2 mejoró bastante. Muy bien. Pregunta Raúl Carretero. ¿Dónde está el negocio de OpenHAB? Pues realmente no lo sé. Yo sé que está esta OpenHAB Foundation. Pero el negocio está parecido a lo que hace Red Hat, por ejemplo, que al final fue vendido a IBM por miles de millones. Supongo que si tú muestras que sabes mucho, mucho de OpenHAB y puedes hacer un proyecto para un edificio de 6.000 metros cuadrados, 150 termostatos y detectores de movimiento, alguien te contratará. Y si lo que hay detrás es software libre, ¿cómo si no? Lo mismo que Red Hat cuando montas servidores Linux para hacer cosas muy potentes. Supongo que va por ahí. No sé si, Aitor, quieres añadir algo. Es que no sé qué tiene que haber por detrás. O sea, yo alguna vez he colaborado con el Binding de Z-Wave, he colaborado con el Binding de MQTT. No me lleva ningún interés económico ni simplemente es interés personal o que me gusta la plataforma, formar parte de un grupo de gente y dedicarle un tiempo de tiempo libre. No hay nada más detrás. Es un poco lo que decía, me parece que fue en la anterior sesión, ¿no, Chemi? Y cuando tú comentabas el por qué en carta se quedó soleto y por qué triunfó la Wikipedia, podríamos decir. Al final esto es una comunidad, también hay gente aportando. Podría ser, mira, estoy mirando ahora. Es verdad que hubo un poco una separación del proyecto porque el proyecto nació con Open Hub y luego se derivó un poco la parte, el núcleo de Open Hub se llevó a como un proyecto de la fundación de Eclipse, que tiene una especie de incubadora de proyectos IoT. Y entonces pasó a llamarse Eclipse Smart Home y ahí sí que había algunas empresas detrás que soportaban un poco el desarrollo. Creo que estaba Dodge Telecom metida en Alemania. Pero ahora al final, Dodge Telecom al final no quería poner dinero encima de la mesa para seguir desarrollándolo y al final ha vuelto de nuevo el núcleo de Open Hub a la fundación de Open Hub. Ya está totalmente desligado de Eclipse Smart Home. Entonces ahora sí, ahora ya es otra vez un proyecto totalmente llevado a cabo por la comunidad y sin una gobernanza o sin ninguna empresa detrás. Muy bien, me preguntan por aquí si utilizando el UZB, el dongle este pequeñito negro, hay que ponerlo tal cual o se necesita poner algún driver. Yo que yo recuerdo, no hay que poner ningún driver especial, pero no sé si tú puedes decir algo más. En Linux en principio no, o sea, en la Raspberry si lo conectas no habría que hacer nada más. Eso es, estoy de acuerdo. Poner, instalar el binding, darle a things, añadir el controlador serie y el puerto, pues el TTI USB 0 o ACM 0, depende de la versión de Raspberry como lo detecte. En Linux no sé si hay que instalar algún driver, eso sí que puede ser igual. Igual ahí sí que hay que hacer algo. Yo no lo recuerdo, que tuviera que hacer nada especial. Bueno, pues yo creo que lo podemos dejar aquí, casi dos horas. Pido disculpas por los problemas técnicos, estaba mirando ahora mi router y efectivamente hoy no está por 4G, está por 3G y por eso estamos teniendo tantos problemillas. Tendría que haberlo reiniciado antes de empezar y asegurarme. Pero bueno, también cuando hay lluvia se suele poner más en 3G. Muchísimas gracias a todos por vuestra participación y por vuestro interés y mañana Z1, que ya me están diciendo que me abraza Marta, espero que se escuche un poco mejor. A ver, comenta por aquí Aitor que va a poner el enlace a la interfaz del desarrollo de OpenHV A3, ¿hay alguna pregunta? Gracias a ti, gracias a ti Raúl, gracias a ti Tomás. Vale, a ver, pero ¿qué pone Aitor? Dice este es el desarrollo, ahí no lo veo. Lo pido al principio, eso es, eso es, exacto. Lo ha puesto al principio y te lo ha dicho. Aquí, esta cuenta de Twitter, a ver, vamos a verla. Y es donde dice Aitor que subió alguna imagen y un vídeo. Ok, entendí. Yannick es el creador también de Hapanel, entonces... A ver, vamos a ponerlo a esto. Lo voy a poner, lo voy a poner, espera. Enlaza, porfa. A ver si puedes. Habrá un editor visual de sitemaps, habrá opciones de crear... Bueno, esta... ...de poner sobre un mapa... Este es Yannick, ¿no? Y aquí hay... Cositas. ¿También van a hacer picha? Bueno, lo de las pizzas... Pero ahí ya se ve que ha hecho alguna captura ya en vídeo de la interfaz de usuario... O sea, se va a poder hacer casi todo ya... Bueno, yo espero que sea todo. Ahí también un flor plan... Jo, es verdad, ¿eh? Bueno, a ver, también. Sí. Jo. Pues esto tiene muy buena pinta. O sea, preguntaba ahí Raúl... Bueno, pero esto se puede morir... No lo sabemos, pero... Lo que sí sabemos es que a día de hoy... Músculo tiene, comunidad tiene, fortaleza tiene... Y fíjate lo que están preparando para la versión 3. O sea, ahora mismo goza de muy buena salud y tiene muy buena pinta. Ahora, que muera un buen día, pues es que no lo podemos saber. Bueno, pues gracias por mejorar nuestros... Aunque muera, seguirá estando... Bueno, en realidad... Es el código desarrollado hasta ahora. Eso... Exacto. Es la ventaja que tienen los proyectos de software libre. Sí, Antonio. Y que de alguna manera... La empresa no va a chapar la web y va a desaparecer. Eso no pasará. Sí, bueno, hay una comunidad muy grande. Y luego que también tú vas... Miriam, por favor, termina. Y que vas a usar un USB y una Raspberry. Que no es que te vas a gastar en un controlador 300 euros o 600. Que luego se queda como pisapapeles. También eso hay que tenerlo en cuenta. Mucho tiempo, eso sí. Lo que te va a costar es el tiempo que le has dedicado. Bueno, aquí dice Antonio Hernández que... Esto, como ya ha sido muy técnico y muy aburrido, pues la gente se ha dedicado a instalar OpenHV mientras me escuchaba. Me encanta. Y de que lo ha intentado poner en un NAS y no lo tiene. Tiene problemas con el Java. Efectivamente, en el NAS da muchos problemas con el Java, pero bueno. Dice Raúl, a mí me ha cautivado totalmente. Pues nada, yo te he contado las dos razones por las que me cautivó. Cuando vi el Matrix TM este con el BMW i3 y Netflix, dije eso lo tengo que hacer. Y lo de el sol con la sombra de la casa, digo eso lo tengo que hacer yo por mis pistolas. Y lo hice. Y luego cuando vi el megaproyecto este de Alemania, digo, ostras, es que esto puede con todo. Así que... Pero reconoce que tú lo has usado y lo estamos usando porque lo tienes como secundario de Liduomos. Claro, vamos a ver. Yo minimizo esfuerzos. Es que es un poco... Yo los domingos por la tarde, que es lo que cuando le dedico tiempo a esto, pues minimizo esfuerzos. Y que hemos utilizado mucho... Muy temorreo. Sí, sí. Y hemos usado mucho volumio y efectivamente la página que nos enseñaba de Murmur para todo el tema del control de iluminación con audio. Y es bastante espectacular. Y la verdad que queda muy... El resultado es espectacular, sí. Sí. Bueno, pues... La Z-Wave la lleva el binding y es estable totalmente. Yo no tengo problemas. Jo, fíjate. Y tú tienes el stick de Aeotec. Sí, y encima tengo el Gen 2. La primera que la tiene, el pincho negro. El negro, que no es Z-Wave. Ni siquiera el blanco. Sí, sí, sí. Bueno, yo... La tilla y por no gastar otros 50 euros... Yo no he actualizado. Yo la verdad que lo metí como secundario y bueno. Ahora con el POP estoy más contento. Con el POP y con el binding Z-Wave y por IP. Yo estoy más contento. Así, independizo las cosas. Bueno, también yo tengo una Raspberry con un... Y podríamos hablar sobre arquitectura en la arbitra. La arquitectura separa está bien. Exactamente, me da estabilidad. Porque ya una vez se me corrompió la tarjeta y perdí el OpenHAB y tuve que volver a empezar. Y me di un poco de rabia. Digo, si lo hubiera tenido separado, luego meto el binding y lo vuelvo a tener todo otra vez. Es un poco... Muy bien, pues mira. Aitor, gracias por alegrarnos la tarde. Miriam, hace el anuncio de la de mañana. No, bueno, ya lo ha adelantado. Así que estaremos. Mañana ya lo adelanto. No tengo ni idea. Pero bueno, tampoco tenía ni idea. Hoy algo hemos inventado. No, no, pero por aquí creo que era Coldo que decía que mañana te iba a abrazar. ¿Quién te ha dicho que mañana te iba a abrazar? Marta, Marta, Marta. Ah, mañana. Marta te ha dicho que te iba a abrazar mañana con el... Sí, sí, sí. Marta ha dicho que con el ZW1 que te va a abrazar. Porque Marta es experta en Arduino. Y entonces, Marta, mañana estás elevada a panelista. Ah, sí, 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 Marta. Yo mañana te cedo el puesto. Mañana cuando hable del IDE y del código y tal. Fíjate, Aitor al final hoy no... Bueno, venga, que nos estamos alargando mucho. Bueno, un saludo para todos. Gracias por vuestro interés y vuestra participación. Me alegra mucho que haya 44 personas conectadas a esta hora todavía interesadas en todo esto. Y pues nada, mañana más y mejor. Vamos a despedir por aquí. Eso, chicos. Mañana más y mejor. Efectivamente. Un saludo. Marta, a tope. A tope. Mañana os prometo que pongo el router en 4G mañana para que se me escuche mejor. Muchas gracias, Aitor. Sí, por favor. Mira, José Vidal también está. Saludos, José Vidal. Me alegro mucho de verte. Muchos saludos. Y se ha marchado ya, pero estaba Juanma también. Juanma ha estado también un rito. Ha debido de morir en el intento. David, bueno. A Sax Conexion. Saludos. Saludos también para todos. Mucha gente. Es que no podemos saludar a todos. Pero hay muchísima, muchísima gente que conocemos. Estamos todos ahí. Hasta luego. Hasta luego.